Buenos días, compartimos el reporte número 347 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de hoy no nos acompaña el doctor Alejandro Costa y por unos días porque está partiendo con un equipo del Ministerio de Salud de la Nación a dar apoyo en la provincia de Salta, a recorrer algunas de las ciudades que tienen mayor impacto en relación a esta pandemia y está viajando Alejandro porque estuvo en febrero apoyando y trabajando en conjunto con la provincia en una misión para fortalecer el sistema de salud en relación a las comunidades indígenas en Santa Victoria Este, así que teniendo en cuenta el trabajo realizado y seguir yendo sobre lo construido, era muy importante que Alejandro pudiera acompañar a la provincia ya habiendo trabajado con el equipo de salud de la provincia y con el equipo de salud de varios de los departamentos que vamos a visitar. Así que yo voy a compartir la actualización de los datos y hacer algunas reflexiones como todos los días. En el día de ayer se confirmaron 12.026 casos, nuevos casos, 69.3% corresponden a Lamba, 6.8% corresponden a la provincia de Santa Fe, 4.3% a Córdoba, 3.7% a la provincia de Mendoza y solamente dos provincias no presentaron nuevos casos, no tenemos provincias que no hayan confirmado casos en los últimos 15 días. Cuando vemos el total del número de casos notificados y confirmados a la fecha es de 451.198, contando los 13 casos que contamos desde el inicio también en las Islas Malvinas y cuando vemos el promedio de casos de los últimos 7 días, el promedio diario de casos de los últimos 7 días, ese número es de 9.855, ese análisis que hacemos diariamente, semanalmente, en relación no solamente a la fecha de notificación, sino también a la fecha de inicio de síntomas y al promedio de los casos teniendo en cuenta esta variabilidad de la notificación. La tasa de incidencia es de 994 casos por 100.000 habitantes y la división es prácticamente igual entre varones y mujeres, 50.9 varones, 49.1 es mujeres. La mediana de edad es la que venimos también compartiendo desde el inicio de la pandemia, alrededor de los 40 años, en este momento es de 38 años, y el 5.9% de los casos confirmados corresponden a trabajadores y trabajadoras de la salud. En relación a los fallecidos, son en el día de hoy hasta ahora 9.468 las personas que han fallecido, que han sido confirmadas con coronavirus, la tasa de letalidad de nuestro país es de 2.1 y la tasa de mortalidad es de 206 personas por millón de habitantes. La división en este caso es el porcentaje mayor en los varones, 57.1 es en los varones, 42.9 son mujeres, y el promedio de edad, como también venimos compartiendo desde el inicio, es de 72 años. Quienes tienen mayor impacto en la enfermedad, en el número de casos, son las personas jóvenes y que tienen mayor impacto en la mortalidad, los fallecidos, son las personas adultas y el promedio de 72 años. No hemos tenido nuevos casos, nuevas áreas de transmisión comunitaria, seguimos con 18 provincias con transmisión comunitaria y no hemos declarado la interrupción de la transmisión comunitaria en ninguna de las provincias y departamentos que tienen esta situación hace semanas y ya casi meses. Todas las provincias, las 24 provincias han confirmado casos y ninguna, como dijimos, no ha confirmado casos en los últimos 14 días. En relación a la terapia intensiva, son 2.359 las personas que tienen SARS-CoV-2 confirmado en terapia intensiva, reportadas por las jurisdicciones a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. 68.4 es correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, 7.3 a Córdoba, 4.1 a Mendoza y también aportando el número de personas internadas en terapia intensiva las provincias que continúan aumentando el número de casos. La ocupación de camas de terapia intensiva por cualquier causa, diagnóstico confirmado de coronavirus, diagnóstico en estudios sospechosos de coronavirus o cualquier otra causa, es de 61.1% a nivel nacional, 68.8% en ambas y el reporte es de Río Negro, 82%, Jujuy, 79% y Tierra del Fuego, 76% en función de lo que es el total de la provincia con áreas específicas en algunas jurisdicciones como Jujuy en la capital, como Mendoza en el Gran Mendoza, como el Departamento de General Roca, con más tensión y centros de salud con un porcentaje de ocupación más alta que realmente lo pone en tensión y lo que compartimos siempre también en relación a que no es solamente el número de camas ocupadas, sino ese recurso humano que es tan importante y que es el cuello de botella, es el desafío en este momento que además de tener una tensión y una ocupación muy, muy importante, están en una situación de mucho estrés permanente durante un tiempo prolongado que eso también impacta en la respuesta al sistema de salud. En relación a las altas, el número de personas que se han recuperado de esta enfermedad es de 322.461, en el día de ayer fueron dadas 6.931 altas y es un porcentaje del 73.42% de los confirmados se han recuperado de esta infección. Se han descartado en Argentina 729.132 casos, 99% a través del laboratorio que se realiza en las 24 jurisdicciones y en relación a los test de laboratorio, se han realizado en total en Argentina 1.324.687 test, en el día de ayer 23.821 en los laboratorios públicos y privados de todo nuestro país. Eso hace que en Argentina tengamos 29.193 test por millón de habitantes. Ese porcentaje de positividad promedio desde el inicio de la pandemia hasta ahora es de 37.63, en el día de ayer en Argentina fue 51.4, en Cava 35.7, en la del Gran Buenos Aires fue 52.9 y en el resto del país 55.2, como también decimos a expensa de las áreas y las provincias que tienen un aumento más importante del número de casos. En la situación internacional, en el mundo, se han confirmado 25.884.895 casos de coronavirus. En el día de ayer 279.230 son los casos que se han confirmado. América sigue siendo el epicentro de esta pandemia, aunque se está empezando a ver un aumento de los casos, un rebrote, una reemergencia en muchos de los países del hemisferio norte y de Europa. América corresponde al 52.5% de todos los casos. En el día de ayer han fallecido 859.130 personas, perdón, en total han fallecido 859.130 personas. En el día de ayer fueron 6.372. La tasa de letalidad a nivel global en el mundo es de 3.3. y en relación a nuestra región, a la región de América, tenemos confirmados 13.596.877 casos. En el día de ayer fueron 127.130 los nuevos casos. Estados Unidos corresponde al 44.2%, Brasil 29.1%, nuestro país, Argentina 3.1%. En relación a los fallecidos, en total en América son 473.437, en el día de ayer 45.115 con una tasa de letalidad en nuestra región de 3.5%. En el día de hoy, luego de un trabajo muy importante, los equipos técnicos del Ministerio de Salud y del reclutamiento de voluntarios y de personas para fortalecer los equipos y el trabajo en las jurisdicciones, se han generado operativos de apoyo a provincias, están saliendo operativos a cargo de funcionarios del Ministerio de Salud con equipos técnicos multidisciplinarios a la provincia de Salta, están viajando 5 enfermeros y enfermeras, 4 técnicos y técnicas en emergencia, 2 médicos y médicas, 2 epidemiólogos y se está enviando equipo de protección personal. En el caso de Río Gallegos, se está viajando otro equipo con 7 enfermeros y enfermeras, 3 epidemiólogos y equipo de protección personal. A Jujuy está yendo en el camino a Salta un equipo que además de las 17 personas que están trabajando en Jujuy, se suman 5 enfermeros y enfermeras, 3 quinesiólogos, una médica y se envía también equipo de protección personal. Y en el camino también el grupo que va a Salta, además de pasar por Jujuy a dejar refuerzos en relación a recursos humanos, está pasando por Mendoza para dejar equipo de protección personal, 30 respiradores, 40 monitores, 50 bombas de infusión. También está viajando en el día de hoy otro equipo a la ciudad de Rosario para trabajar en conjunto con toda la provincia de Santa Fe, desde epidemiología, desde gestión y desde recursos humanos también para fortalecer esto que venimos diciendo desde el primer día, este trabajo conjunto de Nación con las 24 jurisdicciones en esta situación epidemiológica que estamos viendo hace unas semanas también del impacto y el aumento de los casos en muchas de las jurisdicciones de nuestro país. El compromiso del Ministerio es seguir trabajando, seguir apoyando y acompañando a cada una de las jurisdicciones que lo necesiten en esa gestión federal para dar respuesta a esta pandemia. En el día de hoy también es el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva y nos acompaña Mariana Isassi que es oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas para compartir algunas reflexiones y trabajo que se está realizando al respecto. Muchas gracias Mariana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de este importante espacio de comunicación en este que es el Día Mundial de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva. ¿Y por qué nos parece importante hablar de este tema en este particular contexto en el que estamos de pandemia de COVID? Por un lado para seguir avanzando en todos los logros que tenemos como país en la materia, poder seguir avanzando también hacia los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos comprometido como país, pero por sobre todas las cosas por la implicancia que tiene en la vida de cada una de las personas. Hablamos de poder decidir si tener o no tener hijos, cuándo, con quién. También de la capacidad de disfrute que podemos tener de las relaciones, sin importar también con quién, pero que sea sin violencia. También la posibilidad de evitar contraer infecciones de transmisión sexual como el VIH por el uso del preservativo. Porque en el caso de no acceder a estos derechos, la implicancia que tiene en la vida de cada una de las personas puede ser en algunos casos devastadora. Por ejemplo, para contar un caso extremo, para nombrar los casos de abuso sexual en donde hay embarazos forzados de niñas y no pueden acceder porque se los niegan a la interrupción legal del embarazo como está previsto en nuestro marco normativo vigente, pone en riesgo la vida de estas niñas. También el embarazo no intencional en la adolescencia puede causar, generar consecuencias socioeconómicas a nivel individual y a nivel colectivo. Por ejemplo, hay un 21,4% más de desempleo en las mujeres que han sido madres en la adolescencia en comparación con aquellas que fueron madres en la edad adulta. Por eso nos parece un hecho relevante haber creado en este Ministerio la Dirección Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, al igual que la continuidad del Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Quisiéramos aprovechar desde el Fondo de Población de Naciones Unidas para dar algunas breves recomendaciones en este día para los servicios de salud, servicios de salud sexual y salud reproductiva que están trabajando, seguir, continuar con el servicio, pero por sobre todas las cosas, quisiéramos recomendar poder otorgar, brindar una cobertura mayor de métodos por un periodo más extenso para que las personas no tengan que ir tantas veces al servicio de salud. En las medidas, las posibilidades también aconsejar en las consejerías de salud sexual y salud reproductiva, métodos de larga duración como son el implante y el DIU, que siempre son importantes pero más en este contexto. Y para las familias y docentes aprovechar este espacio, este tiempo que estamos en nuestras casas para seguir hablando de educación sexual integral. Y para eso hay algunos recursos generados, hay muchísimos, pero uno en particular que me gustaría recomendar es las páginas hablemosdetodo.gob.ar y seguimos educando.gob.ar que tiene un apartado sobre ESI. También está a disposición la línea de salud sexual y salud reproductiva 0800-222-3444. Y para terminar quisiera contarles que desde el sistema de las Naciones Unidas nos encontramos trabajando de manera articulada con el Estado, el Estado Nacional, las provincias y otros actores para una respuesta y recuperación en el marco de la pandemia que incluye la salud sexual y la salud reproductiva. Y que desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas trabajamos todos los días para lograr, para contribuir a que un mundo en el que cada persona, cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgo y cada persona joven pueda alcanzar su pleno desarrollo sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos hablando de salud sexual, de salud reproductiva, de géneros, de diversidades, de educación sexual integral. Seguimos, a pesar de la pandemia, acomodando la situación a la virtualidad y buscando cómo poder seguir trabajando en eso. Y mientras tanto, sigamos cuidándonos para que cuando esto pase, cuando tengamos la vacuna, cuando tengamos un tratamiento, podamos redoblar los esfuerzos para seguir trabajando en este tema. Muchas gracias.